Hola, buenas a Kikari, bienvenidos a Grand Cross y bienvenidos al análisis de Roxy Migurdia, uno de los personajes que hemos recibido junto a esta colaboración de Grand Cross con Musoku Tensei y en este caso otro personaje de raza desconocido y casualmente de atributo verde para potenciar aún más a esa Girene, a esa Equidona, a esa Merlin del Infinito, a ese equipo de desconocidos que poco a poco se va consolidando y se va haciendo equipos de collab, porque al fin y al cabo se lleva esa combinación, se lleva con Nafilo, que es un personaje verde desconocido de la colaboración de Teteno Yusa, se lleva con Legidona, que es verde desconocido de la colaboración de R0, se lleva con Gilene, verde desconocido de... bueno, todo eso, pues al fin y al cabo es la manera de potenciarlo. Y bueno, la tenemos por aquí, el personaje pensado para soportear al equipo, ¿no? Personaje, de hecho, dedicado a soportear únicamente a los desconocidos. La tendríamos por aquí, Roxy Migurdia, la verdad, el diseño pues igualito que lo que estamos acostumbrados a ver ahí en el anime. Temas de skins con este personaje, bueno, no tiene afinidad al ser un personaje de colaboración, pero sí que, bueno, tenemos su skin SSR, que es al fin y al cabo sin la capa y sin el gorro. Luego, su skin UR, que sería con el gorrito. Y luego deciros que tiene esta skin, que es una skin de pago por 60 diamantes, que se puede conseguir, que, bueno, ahí estaría, ¿no? Moda de novato de encaje, bueno, eso. Temas de armas, pues bueno, tiene su arma de base y luego cuando compréis el arma, pues vendrá esta arma de por aquí, que le da un poquito de daño crítico y probabilidad de crítico, ¿no? Lo mismo con el pelo, tenemos este pelo de aquí y luego pues tenemos las gafitas estas, que le da un poco de robo de vida, que le está bastante, bastante bien. El resto de skins, pues bueno, de pago, ¿no? Al igual que las de Girene. Vale, vamos a pasar con la reliquia, por cierto, bueno, antes de pasar con la reliquia, el tema del gorrito se le puede quitar, por si... eso. Temas de la reliquia, la tenemos por aquí, la verdad está chula la reliquia, se llama Estrella de Ginnugagat. Ok, 400 de ataque, que le viene muy bien para el escudo, 250 de defensa y 2000 de vida. No es el personaje con más CC del juego, pero la verdad está bastante, bastante alto. De hecho, si no recuerdo mal, estaba 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 de CC. De hecho, es el segundo personaje de cola con más CC. Primero es Rudeus, luego Roxy, luego Girene y luego ya la Eris. Temas de la reliquia, lo que va a hacer es reducir un 20% el daño que reciben los aliados que han recibido el escudo de esta Roxy. Lo cual, es un personaje que me interesa para probarlo en el Dragon, a ver qué tal funciona, porque la verdad tiene una combinación de habilidades bastante, bastante buena para llevarlo con Megelda. Porque al fin y al cabo da escudo a desconocidos y puede estar interesante. Pero bueno, sería eso, ¿no? Es un escudero. Eso sería la reliquia. Temas de la pasiva. Breve resumen, hace dos cosas. Primero, da un escudo al principio de cada turno a los aliados que sean de raza desconocida. Este escudo lo que va a hacer es aumentar... bueno, es un escudo en base al 200% del ataque. Y la segunda parte es que si al comienzo del turno siguiente el personaje mantiene el escudo, se va a dar un 20% de estadísticas ofensivas. Que por cierto, 20% de estadísticas ofensivas y el escudo se renueva. No es que te ha quedado el escudo así, no lo mantienes así. No, no, se te renueva el escudo, pero aparte te da un 20% de estadísticas ofensivas, ¿vale? Eso es el principio de cada uno de los turnos. Hace bastante buen combo con la reliquia. De hecho, tanquea bien. Al fin y al cabo ese 20% es lo que tiene también el Mael, ¿no? Con esa pasiva, que también reduce un 20% el daño de los aliados. Y bueno, ahí tendríamos el tema del escudo. De hecho, a la que lancemos un ataque, en principio, deberíamos tener el bufo a no ser que no pasemos de turno. Bueno, sería eso, ¿no? Este es el escudo de la Roxy, se lo dan los aliados que sean de desconocido. S1, consumo enorme de movimiento definitivo. Mira, de hecho, mira, ahí vais el bufo de ataque, ¿no? Se da un 20% de estadísticas ofensivas. Y se renueva el escudo. En plata, pues bueno, consume también un orbe. Va en función de 1, 1, 3. Y en dorada, pues consume 3 orbes y pega 450. Vale, el S2, perforación en área. Sobre todo los enemigos. Bueno, sin más, creo que tiene un 100% de perforación. Tiene de link a King, así que está guay. Porque le da un 20% más. Y si consigue la pasiva, pues tendría un 150% de perforación. Que bueno, esto tened en cuenta que pegaría en base a 450 de perforación. Y esto, pues, endoradiza. Bien, la ultimate es una habilidad nueva. Lo que va a hacer es reducir, bueno, primero de todo, reduce un 30% todas las subestadísticas. No reduce ataque, ni defensa, ni vida. Pero sí reduce probabilidad de crítico, perforación, todo ese tipo de cosas. Durante dos turnos y hace daño. Estando 6 de 6, no es un 30%, es un 160% de reducción de estadísticas durante dos turnos. Para que lo tengáis en cuenta. Por cierto, creo que es la última más bonita de la colaboración. Bien, ahí estaría. ¿Veis el bufo de reducción? Pues bueno, si luego veis, reduce ahí bastantes estadísticas. Vale, vamos a pasar al equipamiento de esta Roxy. Y sinceramente, su escudo escala en base al ataque. Pero... Al ser desconocido, el equipo de desconocidos va full defensa. Así que yo lo llevaría de esta forma. Hay gente que recomienda llevar este equipamiento. Que es el de defensa crítica. Que da un 40% de defensa crítica. Esto, pues, para que os hagáis una idea, sería el equipamiento de este de aquí. Vale, da defensa crítica. Que está guay para que tanquee un poco más. Pero sinceramente, podéis ir con el set de defensa y no pasa nada. También es recomendable llevarlo ataque para que el escudo resista un poco más. Tened en cuenta que el escudo es como el de la Lidiosa. Que es en base al ataque del personaje. Lidiosa no se lleva con ataque. Porque el escudo, aunque sea más tocho. Lo que te interesa es que Lidiosa esté más tiempo en el campo. Pues lo mismo se aplica hasta Roxy. Vale, se puede llevar con ataque. Es cierto, no es un DPS como tal. Sí que es cierto que tiene bastante perforación. Pero no es un DPS como tal. Y de eso, pues, a eso os podéis hacer a la idea. Si la probáis en PvP normal. Donde no importa el equipamiento. Pues veréis que el personaje no pega. Porque no tiene habilidades para... O sea, no tiene una combinación de habilidades. No es como la Girene, ¿no? Que aumenta el daño. Que aumenta el daño. Que aumenta el daño. Veo todo el rato. En este caso pone un escudo. Sí que es cierto. Que aumenta las estadísticas ofensivas. Pero pone un escudo y ya está. Equipamiento recomendado. Vida defensa. Con ataque, defensa y vida en subestats. Sobre todo, importante el ataque arriba. Ya que no tenéis el set que te da un 20% de ataque. Este de aquí. Pues por lo menos tener aquí un más 30%. Y el escudo será bastante, bastante interesante. Dicho esto. Vamos a probar al personaje en una misión. Así vemos un poquito los daños, ¿no? Bien. Vamos a ver los links de esta Roxy. Están bien los links, ¿eh? No es que sea todo terrible. Probabilidad de crítico de aquí. Un 20%. El personaje en principio... No he visto yo mucha probabilidad de crítico, ¿no? Tiene un 86% de probabilidad de crítico. Se quedaría con un 100%. No sería lo recomendable. Pero sí que está bastante bien el tema de llevar al King. El King le da un 20% de perforación. Su única carta de daño, por decirlo de esa forma, es la carta de perforación. Ella de base tiene un 100% de perforación. Por lo tanto, si le pones más aún un 20%, pues va a tener un 120. Más luego su pasiva del escudo va a llegar al 140. Incluso en algunos casos puede llegar a 150 si vamos al band de cuarto o cositas así. Bien. En este caso, mira, en vez de poner a esto, voy a poner al... Me da igual, me voy a poner a eso. Me da igual, el nana sí, nada. Lo voy a llevar con el Sariel para que veáis un poquito de daños. Pero vamos, que lo podéis llevar, de hecho, con el King y ya está. Eso. Vamos a llevarla. Interesante, a ver, el tema de las áreas y el escudo. Vais a ver que el escudo se lo va a poner ella y se lo va a poner solo el Gouter. Si no peta. Vale, no peta. Y escudo, pim, pam, pum. Funcionan todos los contenidos. Así que no sería mala para llevarla de escudera en el dragón o alguna cosa de esos. ¿Veis que tiene el escudo el Gouter y tiene el escudo la Roxy? Pues eso es porque solo se lo da desconocido, ¿no? Es la carencia que tiene. Vamos a ver si conseguimos... Bueno, nos ha dado ahí el bufo. El bufo dura un turno, así que si nos rompen el escudo nos van a quitar esto. Pero bueno, no está nada, nada mal. De hecho, nos sirve bien porque todos los turnos estamos dándole la pasiva y este Gouter al final va a acabar con muchas estadísticas. Así que guay. Vamos a ver si podemos... Si podemos robar la dorada de Ludo Margaret. Vale, tenemos una dorada. Vale. Vamos doradita, a ver si robamos otra doradita más y probamos un poco de daños, ¿no? Vale. Vamos a ver. Vamos a lanzar bufo. Vamos a lanzar aquí un single target, por ejemplo. Y vamos a lanzar... Yo qué sé. Bueno, voy primero a lanzar esto. Voy a lanzar esto y voy a lanzar un single target en bronce. Pero ya digo. A ver si robamos un rank up. Si le sumáis ataque a Roxy y cositas así, tened en cuenta que el escudo va a resistir más, ¿eh? Al siguiente turno resistirá más el escudo. Si Roxy se mantiene en PvP por lo que sea, la Roxy mantiene las estadísticas ofensivas, el escudo también pegará con un 20% de estadísticas ofensivas, ¿eh? Tened en cuenta. Ah, no. Es del ataque inicial. Ah, entonces me callo. Vale, nada. Es del ataque inicial. Así que el escudo siempre va a ser el mismo. Del ataque inicial, por nada. Olvidaos lo que acabo de decir. No existe. Es del ataque inicial. Así que nada. Simplemente lanzar... Se ponen los escudos todos los turnos, pero no escalan con la pasiva. Así que... O sea, con el ataque que tenga. Es lo que hay. Vale. Vale. No, no es un pegador, ¿eh? Es un escudero. Y encima, pues bueno, si le da ese 20% de estadísticas ofensivas a los aliados, pues ya digo. Si le da un 20% a una Girene, se ríe la Girene bastante. Porque un 20% de ataque al personaje con más ataque del juego es para reírse. Pero bueno, hasta aquí sería el show que es de la Roxy. O el análisis como tal. Espero que os haya gustado. Veremos qué tal se comporta en PvP. Y incluso en las bestias me gustaría probarla. Un equipo así full desconocidos. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. 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 Adiós.